...atípico de un parasitismo masivo, hasta donde se puede llegar a sufrir la enfermedad o la parasitosis. Cosechando unas garrapatas, adultas, repletas, rificéferos, micrópolis, para, yo creo que ahí, para hacer la prueba, el perfil de resistencia o el test de resistencia. Gracias. Eso, 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 hacia arriba, hacia arriba, hacia eso. Ese cuello está interesante. Ya, el papel le maja el cuello, el papel le maja el cuello, eso, más el cuello, el cuello está interesante porque, eso. El cuello, más cerquita del cuello, más cerquita, más cerquita, más cerquita, eso, más cerquita, más cerquita, más cerquita, eso, más cerquita, para que no se riegue tanto. Cerquita, cerquita. Si. El cuello, los cuello, los cuello, los cuello, los cuello, las cerquita, más cerquita, Viendo el después, veinticuatro horas, pos aplicación del producto, los mereces. estatus de pauta fitoterapéutico que se llama productos never more ya vea como mermó la población de garrapatas ahí se nota todavía los animales sin moscas todavía con el aceite ya el señor está quitando las garrapatas para verles y la herida la herida que tenía sí ya 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 por 70 y 24 horas de aplicación como 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 en los resultados más que otras sueltan muy fácil lástima que no vimos el grupo con la acción como quedaron después 10 días el grupo que tiene la loción aceite como ya las otras hicieron postura este grupo no mis amigos así mash 2 2 3 3 4 4 orno